Pero antes de sumergirnos en este misterioso mundo de las hierbas y plantas, recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones botánicas. Juntos vamos a cultivar sueños y esperanzas a través de las plantas. Comencemos. Diente de león. Nombre astral y espiritual. Stellarium taraxacum. Científicamente conocido por. Taraxacum officinale. Apodos. Mala hierba. Mea camas. De la familia. Asteracee. Género. Masculino. Esto debido a su robustez y su capacidad de crecer en entornos difíciles. Planeta. Júpiter. Debido a sus propiedades expansivas y beneficiosas. Simboliza el crecimiento. Elemento. Aire. Se debe principalmente a la forma en que las semillas del diente de león se dispersan con el viento. Deidad. Hécate. Diosa de la magia y los caminos. Usos mágicos. En la práctica de la magia, el diente de león se utiliza para rituales de adivinación, deseos y para invocar espíritus. Soplar las semillas de un diente de león puede enviar un deseo al universo. Además, se utiliza en rituales de purificación y para aumentar las habilidades psíquicas. Un hechizo común con el diente de león es escribir un deseo en un papel y envolverlo alrededor de la raíz de la planta antes de plantarla. A medida que la planta crece, el deseo se hará realidad. Tiene una alta gama de usos medicinales que han sido aprovechados a lo largo de la historia. Algunos ejemplos de usos más destacados incluyen diurético natural, digestivo, depurativo, tónico hepático, nutrientes. Contiene vitaminas, como A, C y K, y minerales, como hierro, calcio y potasio, antiinflamatorio, control del azúcar en sangre, salud cardiovascular. Originario de Eurasia, el diente de león se ha extendido por todo el mundo. Su llegada a Latinoamérica se produjo gracias a los colonizadores europeos, quienes lo trajeron tanto por sus usos culinarios como medicinales. La planta encontró un clima favorable en diversas regiones de América Latina, donde se adaptó fácilmente. Tienen un sabor ligeramente amargo que puede agregar sabor exótico a los platos. Además, las flores se han utilizado para hacer vino de diente de león, una bebida tradicional en algunas culturas. El té que te daremos a continuación ayuda en todo y sirve para desintoxicar el cuerpo. Sus componentes activos estimulan la función del hígado y la vesícula biliar, lo que contribuye a la eliminación de toxinas y mejora la digestión. Debido a su acción diurética, el diente de león puede ayudar a mantener la salud renal al promover la eliminación de desechos y exceso de líquidos a través de la orina. Propiedades antiinflamatorias de esta planta han llevado a su uso en la reducción de la inflamación en diversas condiciones, desde artritis hasta afecciones de la piel. Al eliminar el exceso de agua y desechos del cuerpo, el diente de león puede ayudar en programas de pérdida de peso. Puede ayudar en la regulación de los niveles de azúcar en sangre. La forma más común de utilizar el diente de león como diurético es preparar un té. Sigue estos pasos. Ingredientes. Hojas secas de diente de león, 1 a 2 cucharaditas, o una bolsa de té de diente de león y agua caliente. Hierve una taza de agua. Coloca las hojas secas de diente de león en una taza o utiliza una bolsa de té de diente de león. Vierte el agua caliente sobre las hojas o la bolsa de té. Cubre la taza y deja reposar durante 10 minutos. Retira las hojas o la bolsa de té y bebe el té. Puedes endulzarlo con miel o limón si lo prefieres. Puedes tomarlo hasta tres veces al día por 7 días. Puedes combinar las hojas de diente de león con otras hierbas diuréticas como la cola de caballo o el té de ortiga para potenciar su efecto. Las hojas jóvenes de diente de león son comestibles y se pueden incluir en ensaladas o cocinar como verduras. Consumirlas de esta manera también puede tener un efecto diurético, aunque en menor medida que el té o los suplementos concentrados. Mermelada de diente de león. Ingredientes. Flores de diente de león recogidas y limpias. Azúcar. Jugo de un limón. Agua. Forma de prepararla. Recolecta las flores de diente de león frescas y asegúrate de desinfectarlas en remojo con limón por 5 minutos. Retira los pétalos amarillos de las flores, descartando las partes verdes y la base. Coloca los pétalos en una olla y cúbrelos con agua. Lleva a hervir y luego reduce el fuego. Cocina a fuego lento durante 10 minutos. Cuela el líquido de las flores en un tazón y mide la cantidad de líquido resultante. Vuelve a colocar el líquido en la olla y agrega una cantidad igual de azúcar y el jugo de limón. Cocina a fuego medio-bajo, revolviendo ocasionalmente, hasta que la mezcla espese y tome la consistencia de la mermelada aproximadamente 20 minutos. Vierte la mermelada caliente en frascos esterilizados y sella herméticamente. Deja enfriar y luego refrigera los frascos. Esta mermelada de diente de león tiene un sabor floral y dulce y es perfecta para untar en pan, galletas o como complemento en postres. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda compartir tus experiencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Yerberos.